A ver los bebés, vamos arriba, arriba, vénganse, vénganse bebés, vénganse los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebesitos hermosos, los preciosos bebés, los bebés lindos, los bebés tiernos, preciosos, cachito, la negrita. Se está sacando video, los voy a subir, no tengo videos de ellos, chiquitos, chiquitos, la chiquita quiere que la sobe, la chiquita quiere que la sobe, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés. No, 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 no.